Bueno Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, haciendo las fotos y los videos de rigor con la gente de Primate para la pantalla, algo nuevo para vos, imagino que lo disfrutaste y mucho ¿no? Si, la verdad que si Maxi, gracias por la nota, si la verdad que uno es un pequeño actor, acá está todo tan bien organizado que yo que soy un habito de la Fórmula 1, vi y me hicieron hacer una imagen parecida a la Fórmula 1, eso cuando levantas la mirada y la cabeza, así que, si todo es muy lindo, la verdad es todo muy lindo y muy nuevo para mi. Vas a tener ganas de ver con la pantalla, a ver como queda ¿no? Si, vamos a ver como salimos, que salimos bien. Bueno Antonio, ¿cómo te preparas para el estival que ya no queda nada? Si, la verdad que no queda nada, terminando de armar, o sea, el auto está armado pero terminamos, estamos con el ploteo, ahora a ver si podemos plotearlo, pensando en hacer alguna reunión por ahí, la semana antes del 8, el 6 o el 7, estamos viendo hacer una cenita tipo mini presentación, peña, de todo un poco. Bueno y la gente ¿cómo está? ¿cómo es? ¿cuál es la idea para el estival? ¿bajar el húmero, disfrutarlo? Y tratar de divertirnos, en primer lugar, tratar de poder estar presentes, llegar a la bandera cuadros, el objetivo nuestro, terminar las carreras que no tenemos que correr y si estamos adelante, mejor, lo más adelante posible. Se dieron muy buenos resultados en el invierno, así que eso me imagino que te impulsa a la carrera y para adelante ¿no? Si, después de la mitad del invierno, mejoramos un poco, nos sentimos más a gusto, dimos un pequeño saltito hacia adelante, la puesta de punto de auto la cambiamos toda, espeza de Julián Suárez, conocido como Beko, cambiamos todo, realmente cambiamos todo, tenemos el auto que es totalmente distinto, es un auto nuevo diría yo. Bueno, Antonio, ¿para agradecer? Sí, agradecer a mi hermano Bruno, a la empresa D, a la firmeza, a la COPE, a la M, a los MEGIC con su mayorista de fructícola, a la familia y a otro avivillante que no me puedo acordar ahora de todo, porque estar frente a la cámara a veces uno se pone un poco nervioso, a LYNX, a VADEX, porque hay muchos más. A todos en general, lo mejor para lo que viene. Muchísimas gracias. 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 Gracias.